Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En partido válido por el torneo internacional Revelations Cup 2022 que se juega en México, la selección peruana de fútbol sub-20 cayó por 3-1 ante la selección de Estados Unidos. El equipo de Gustavo Roberano tuvo un buen comienzo en el partido y a los 17 minutos se puso arriba en el marcador con el gol de Dieter Vázquez y lo teníamos controlado. Sin embargo, cuando pocos lo esperaban, justo antes del descanso, Brian Gutiérrez consiguió la igualdad para el equipo norteamericano. En la zona mitad, Perú probó con algunos cambios ofensivos, pero los de la CONCACAF se hicieron más fuertes y controlaron las acciones. Tanto así que caería la goleada. Primero, Brandon Craig anotó el segundo para su equipo a los 67 minutos con un buen tiro libre esquinado. Hizo los 83, Diego Luna hizo el tercero y sentenció así el encuentro. La bicolor contendrá su participación en el torneo juvenil el sábado cuando enfrentemos a Paraguay y cerraremos nuestra participación el martes de la siguiente semana cuando juguemos contra México. Recordemos que este es uno de los últimos encuentros internacionales antes de la participación de esta selección peruana en el sudamericano de Colombia 2023 y por lo visto hoy no da para que nos ilusionemos ni un poquito. La selección peruana de fútbol completó un día más de entrenamientos en Estados Unidos, donde esta vez estuvieron presentes los 27 convocados por el técnico Juan Reynos. En su tercer día en Los Ángeles, donde este sábado 24 de septiembre, enfrentarán a México en el estadio Rose Bowl de Pasadena en California, la bicolor sumó a Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Con el equipo completo, el cabezón podrá empezar a definir el once que iniciará el amistoso frente a la selección azteca a jugarse este sábado a las 8 de la noche hora peruana. Este martes completaron el doble turno, donde ya les avisamos de los esquemas tácticos que el cabezón Reynoso podría usar en su debut como técnico de la blanca y roja, por lo que a día de hoy aún no se sabe con cuál esquema o quiénes arrancarían contra los norteamericanos. Sin embargo, se supo que uno de los seleccionados no podría ver acción o tendría minutos reducidos este fin de semana. La información la trae el periodista deportivo Kevin Pacheco. A Raúl Ruiz Díaz, que se ha tocado mucho, que no ha trabajado, que no lo ha puesto en el once titular todavía Juan Máximo Reynoso. Raúl Ruiz Díaz arrastra una fatiga y por precaución el comando técnico decidió en este caso no considerarlo dentro de las prácticas de manera normal. Hay que tener en cuenta que él viene incluso con un fisioterapeuta trabajando en Estados Unidos por parte de la federación. Pero la información que tengo además de eso es la siguiente. Ha existido una comunicación de forma verbal por parte del Seattle Sanders hacia el área de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol para que liberen a Raúl Ruiz Díaz luego del partido con México. Teniendo en cuenta que se está jugando la liguilla final, tiene algunos partidos pendientes, el equipo estadounidense, se ha comunicado eso. No hay una decisión por parte de la Federación Peruana de Fútbol en referencia a eso, pero se está analizando. ¿Por qué? Porque Perú tiene la idea de jugar en noviembre y no es fecha FIFA. Entonces, si por ahí en este caso hay la intención de jugar con algunos futbolistas del extranjero, se necesita el permiso de los clubes también, de todas maneras. Entonces, es una medida que se está analizando teniendo en cuenta además que Juan Reynoso, lo ha declarado desde público conocimiento, tiene la idea que ante El Salvador, poner un equipo alterno. Por lo pronto, la selección peruana trabajará este jueves a partir de las 6 de la tarde, aunque 30 minutos antes, el técnico Juan Reynoso y Pedro Galece darán una pequeña conferencia de Frens. El partido contra México es este sábado 24 de septiembre a partir de las 8 de la noche, hora peruana, donde veremos el debut en los banquillos del ajedrecista peruano. Luego de la buena victoria de Alianza Lima por 2 a 0, frente al Melgada de equipa en el estadio Alejandro Villanueva, vinieron las repercusiones. El técnico del equipo Characato, Pablo Lavallén, habló de lo que le dejó esta derrota. Tenemos que mejorar, a veces es muy difícil hacer un análisis cuando uno arranca tan pronto perdiendo 2 a 0, pero como dijo Horacio, tenemos que seguir trabajando, tenemos que saber que todavía dependemos de nosotros, estamos a 3 puntos de cristal, que es el puntero, y el sábado tenemos un partido, el último que debemos, así que está en nuestras manos el poder hacer un buen partido, ganarlo, lógicamente quizá no estamos en el mejor momento en estos últimos partidos, pero bueno, ahí es donde tenemos que tratar de apuntalar nosotros desde afuera a los muchachos. El equipo no se olvidó de jugar, había tenido una buena seguidilla de victorias acumuladas, somos lógicamente responsables de este momento difícil que atraviesa Melgar, porque no es normal para este equipo, o no es normal en el último tiempo que el equipo empate como nos empataron el otro día, y pierda un partido que prácticamente se define muy rápido en los primeros minutos, así que bueno, tendremos que trabajar y hacer el mejor de los esfuerzos para el día sábado, tratar de quedarnos con los 3 puntos y ver si podemos posicionarnos en la cima del torneo y afrontar después las últimas 8 fechas que quedan para tratar de cerrar con un buen sprint final de buenos rendimientos. Como se recuerda, el Melgar debe aún un partido más este sábado en Trujillo contra la Universidad César Vallejo, donde de ganar igualarán en puntos en la punta del campeonato al Sporting Vizal, aunque aún deberán hacerlo sin sus jugadores de la Sub-20, Bruno Portugal, Matías Lazo, Kenny Cabrera y sin el expulsado Christian Bordacar, aunque la baja más sensible será la de Bernardo Cuesta por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, volverá al once titular Alexis El Chacarias, que tanto lo sintieron matute. Por otro lado, el equipo blanqueazul está a un punto en el cristal y se ilusionan con ganar el torneo clausura, aunque en sus 3 salidas de Lima deberán visitar Cusco, Ayacucho y Trujillo frente al Vallejo. Pese a todo esto, deberán primero pensar en ganar su siguiente encuentro a la Universidad San Martín de Porres con las ausencias por suspensión de Hernán Barcos y Ricardo Lagos, por lo que el equipo que más se benefició de este resultado es el Sporting Cristal, que solo deberá salir de Lima para visitar Ayacucho y Suyán, aunque en medio deberán medirse a Universitario Deportes en el Estadio Nacional. De todas maneras, su racha de 21 partidos sin perder en la Liga 1 ilusiona a sus hinchas con salir campeones de torneo clausura y llegar a las finales nacionales con el Melgar de la equipa y de paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2023. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!